¡Chiqui Arte! Lo que hemos hecho ha sido dibujar un lazo y la cabeza de la gatita, ahora los ojos, la nariz y el cuello, muy bien, el cuerpo, los brazos, las manos y por supuesto los bigotes de la gatita. Con un rotulador con la punta un poquito más gruesa de lo normal repasaremos el contorno del dibujo para dar paso a la parte más divertida, colorear. Vamos a colorear de rosa la camiseta de la gatita. Eso es, así con mucho cuidado. De un color rosa un poquito más fuerte colorearemos las mangas de la camiseta y también el cuello. El lazo lo vamos a colorear de color rojo y la nariz de color amarillo. Y así, amigas y amigos, es como hemos dibujado y coloreado una linda gatita. ¡Hasta la próxima! ¡Chiqui Arte!